Un saludo para todos, me presento, soy María Alejandra, mi seña es esta, soy de la ciudad de Medellín, tengo un negocio de porcelanas. Además variedad en adornos para el hogar, teléfonos antiguos, elefantes, lámparas, relojes de pared, cascadas, entre otros, miren. Pueden contactarnos a Instagram o WhatsApp como ven en pantalla, un abrazo, chao.